lectura de la biblia en un año versión reina valera 1960 para hoy 22 de febrero deuteronomio capítulo 18 los sacerdotes levitas es decir toda la tribu de levi no tendrán parte ni heredad en israel de las ofrendas quemadas a jehová y de la heredad de él comerán no tendrán pues heredad entre sus hermanos jehová es su heredad como él les ha dicho y ese será el derecho de los sacerdotes de parte del pueblo de los que ofrecieren en sacrificio bueyo cordero darán al sacerdote la espaldilla las quijadas y el cuajar las primicias de tu grano de tu vino y de tu aceite y las primicias de la lana de tus ovejas le darás porque le ha escogido jehová tu dios de entre todas tus tribus para que esté para administrar en el nombre de jehová él y sus hijos para siempre y cuando saliera un levita de alguna de tus ciudades de entre todo israel donde hubiere vivido y viniere con todo el deseo de su alma al lugar que jehová escogiere ministrarán el nombre de jehová su dios como todos sus hermanos los levitas que estuvieran allí delante de jehová igual ración a la de otros comerá además de sus patrimonios cuando entres a la tierra que jehová tu dios te da no aprenderás a ser según las abominaciones de aquellas naciones no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego ni quien practica adivinación ni agorero ni surtiligio ni hechicero ni encantador ni adivino ni mago ni quien consulte a los muertos porque esa abominación para con jehová cualquiera que haces estas cosas y por estas abominaciones jehová tu dios hecha estas naciones de delante de ti perfecto serás delante de jehová tu dios porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y adivinos oyen más a ti no te ha permitido esto jehová tu dios profeta de en medio de ti de tus hermanos como yo te levantará jehová tu dios a él oiréis conforme a todo lo que pediste a jehová tu dios en noreb el día de la asamblea diciendo no vuelva yo a oír la voz de jehová mi dios ni vea yo más este gran fuego para que no muera y jehová me dijo han hablado bien en lo que han dicho profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú y pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo le mandaré más a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablar en mi nombre yo le pediré cuenta el profeta que tuviera la presunción de hablar palabra en mi nombre a quien yo no le haya mandado hablar o que hablar en nombre de dioses ajenos el tal profeta morirá y si dijeras en tu corazón como conoceremos la palabra que jehová no ha hablado si el profeta hablar en nombre de jehová y no se cumpliré lo que dijo ni aconteciere es palabra que jehová no ha hablado con presunción la habló el tal profeta no tengas temor de él deuteronomio capítulo 19 cuando jehová tu dios destruya las naciones cuya tierra jehová tu dios te da a ti y tú las heredes y habites en sus ciudades y en sus casas te apartarás tres ciudades en medio de la tierra que jehová tu dios te da para que la poseas arreglarás los caminos y dividirás en tres partes la tierra que jehová tu dios te dará en heredad y será para que todo homicida huya allí y este es el caso del homicida que huirá allí y vivirá aquel que hiriere a su prójimo sin intención y sin haber tenido una amistad con él anteriormente como el que fuere con su prójimo al monte a cortar leña y al dar su mano el golpe con el hacha para cortar al un leño saltar el hierro del cabo y diere contra su prójimo y este muriere aquel huirá a una de esas ciudades y vivirá no sea que el vengador de la sangre enfurecido persiga el homicida y le alcance por ser largo el camino y le hiera de muerte no debiendo ser condenado a muerte por cuanto no tenía enemistad con su prójimo anteriormente por tanto yo te mando diciendo separarás tres ciudades y si jehová tu dios ensanchare tu territorio como lo juró a tus padres y te dire toda la tierra que permitió dar a tus padres siempre y cuando guardares todos estos mandamientos que yo te prescribo hoy para ponerlos por obra que ames a jehová tu dios y andes en sus caminos todos los días entonces añadirás tres ciudades más a estas tres para que no sea derramada sangre inocente en medio de la tierra que jehová tu dios te da por heredad y no seas culpado de derramamiento de sangre pero si hubiere alguno que aborreciere a su prójimo y lo acechare y se levantare contra él y lo hiriere de muerte y muriere si huyere a alguna de estas ciudades entonces los ancianos de su ciudad enviarán y lo sacarán de allí y lo entregarán en mano del vengador de la sangre para que muera no le compadecerás y quitarás de israel la sangre inocente y te irá bien en la heredad que poseas en la tierra que jehová tu dios te da no reducirás los límites de la propiedad de tu prójimo que fijaron los antiguos no se tomará en cuenta un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado en relación con cualquier ofensa cometida solo por el testimonio de dos o tres testigos se mantendrá la acusación cuando se levantare testigo falso contra alguno para testificar contra él entonces los dos litigantes se presentarán delante de jehová y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubieren aquellos días y los jueces inquirirán bien y si aquel testigo resultare falso y hubiere acusado falsamente a su hermano entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano y quitarás el mal de en medio de ti y los que quedaren oirán y temerán y no volverán a ser más una maldad semejante en medio de ti y no le compadecerás vida por vida ojo por ojo diente por diente mano por mano pie por pie deuteronomio capítulo 20 cuando salgas a la guerra contra tus enemigos si vienes caballos y carros y un pueblo más grande que tú no tengas temor de ellos porque jehová tu dios está contigo el cual te sacó de tierra de egipto y cuando os acerquéis para combatir se pondrá en pie el sacerdote y hablará al pueblo y les dirá oye israel vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos no desmaye vuestro corazón no temáis ni os azoréis ni tampoco os desalentéis delante de ellos porque jehová vuestro dios va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos para salvaros y los oficiales hablarán al pueblo diciendo quien edificado casa nueva y no la ha estrenado vaya y vuelve hacia su casa no sea que muera en la batalla y algún otro la estrene y quien ha plantado viña y no ha disfrutado de ella vaya y vuélvase a su casa no sea que muera en la batalla y algún otro la disfrute y quien se ha desposado con mujer y no la ha tomado vaya y vuélvase a su casa no sea que muera en la batalla y algún otro la tome y volverán los oficiales a hablar al pueblo y dirán quién es hombre medroso y pusilánime vaya y vuélvase a su casa y no apoque el corazón de sus hermanos como el corazón suyo y cuando los oficiales acaben de hablar al pueblo entonces los capitanes del ejército tomarán el mando a la cabeza del pueblo cuando te acerques a una ciudad para combatirla le intimarás la paz y si respondiere paz y te abriere todo el pueblo que en ella fuere hallado te será tributario y te servirá mas si no hiciere paz contigo y emprendiere guerra contigo entonces la sitiarás luego que jehová tu dios la entregue en tu mano e irás a todo varón suyo a filo de espada solamente las mujeres y los niños y los animales y todo lo que haya en la ciudad todo su botín tomarás para ti y comerás del botín de tus enemigos los cuales jehová tu dios te entregó así harás a todas las ciudades que estén muy lejos de ti que no sean de las ciudades de estas naciones pero de las ciudades de estos pueblos que jehová tu dios te da por heredad ninguna persona dejarás con vida sino que los destruirás completamente al eteo al amorreo al cananeo al fereceo al ebeo y al jebuseo como jehová tu dios te ha mandado para que no os enseñen a hacer según todas sus abominaciones que ellos han hecho para sus dioses y pecáis contra jehová vuestro dios cuando city es a alguna ciudad peleando contra ella muchos días para tomarla no destruirá sus árboles metiendo hacha en ellos porque de ellos podrás comer y no los talarás porque el árbol del campo no es hombre para venir contra ti en el sitio más el árbol que sepas que no lleva fruto podrás destruirlo y talarlo para construir baluarte contra la ciudad que te hace la guerra hasta la ciudad que te hace la guerra hasta el marzo juzgarla ah